TOTALMENTE DIFERENTE A LOS DEMÁS TOTALMENTE DIFERENTE A LOS DEMÁS SOMOS OSCUROS SÁCATE CASAS SÁCATE CASAS Vámonos de aquí Acompáñame Yo sé cuidar Como en las pedas y todo lo demás Corre y no vuelvas Si quieres te ayudo a escapar Corre y te sigo Vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver Llegar un hotel a coger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus pecados contar Ay, que me pongo a pensar Y que por fin estamos solos tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Y en su corazón herido no dejaré cicatriz De nada sirvió entregarle mi amor y planear un futuro para los dos Nunca logré ser su querer Por más que quise no la pude convencer Enamorada de su ex El que nunca la cuidó El que batió su corazón y al olvido a mí me lanzó Enamorada de su ex Un patán sin corazón Le entregó su piel, su vida, su aliento y la destrozó Enamorada de su ex Y el que pierde soy yo Puro, sácate a casa Hoy son la orilla como cuando estabas junto a mí Dejaste un dolor profundo y hace un tiempo Nada me hace feliz Otros labios, otros aires Pero nada se cumple para ti Anestesio el corazón en cualquier barra Pa' que no sufra por ti Con el primer trago Llega el recuerdo De todos los besos Que me diste a mí El segundo hace que me entre el sentimiento Porque sé que ahora tú estás mejor sin mí Ya viene el tercero Ese ya va el color Y es cuando empiezo A agarrar valor Pero no del bueno Pues me da por llamarte Pero me echo el cuarto Y no voy a aguantar Véngase por la segunda norte Véngase por la segunda norte Véngase por la segunda norte But they don't know What they don't know People say I've got a drinking problem That ain't no reason to stop People say that a big rock bottom Just cause I'm living on the rocks It's a broken mind It's a broken mind It's a drinking problem So one of the bottle won't blow People say I've got a drinking problem But I got no problem drinking at all They keep on talking And drawing conclusions They call it a problem They call it a problem They call it a solution Let's go kids Later and later I come in here So I don't have to hate her Same old folks Same old songs Same old, same old Romeo Same old us And just because People say I've got a drinking problem That ain't no reason to stop People say that a big rock bottom Just cause I'm living on the rocks It's a broken mind It's a drinking problem So hold on The bottle won't blow People say I've got a drinking problem But I got no problem drinking at all They keep on talking And drawing conclusions They call it a problem A call it a solution Just sitting here Ain't all my grand illusions They call it a problem They call it a problem They call it a problem They call it a solution They call it a problem 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 Vanidosa, vanidosa, que me agarre un confesado, esa niña me provoca. Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa. Vanidosa, vanidosa, que me agarre un confesado, esa niña me provoca. Estás escuchando Puro Zacateca Facts. Puro Zacateca Facts. Esa me gusta a Miguel de San Luis Potosí, Chihuahua, Surambo, Zacatecas, Guahuila y Aguascalientes. Música 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 Espero y encuentres un amor que te quiera de verdad y no solo te quiera usar. Sal y conoce a un millón de personas para que caigas en cuenta de otro igual que yo no hay. Música 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 Porque cada que me piensas más te vas a enamorar Bola nuestras fotos si lo quieres Pero todo lo vivido jamás lo vas a borrar Si algún día pasas por enfrente No te tomes la molestia mínima de saludar No digas a nadie lo que fuimos Y si algún día te preguntan No vayas a contestar Ya por último quiero agregar Muérdete la lengua si prefieres Pero no me busques más Muérdete una tecla chiquita Véngase por la celda norteña Y no se agüiten mis alas claras musical La página más sincrona del conventor Y no se agarra Voy a conquistarte Y tratarte bien No descansaré Hasta sentir tu piel Quiero navegar En tu corazón Voy a repararlo Si alguien lo lastimó Desde que te encontré No dejo de quererte ver Y cuando me contestas Siento algo que no sé qué es Estás hecha una diosa Una belleza de mujer Me encanta tu figura Y tu porteta natural No voy a descansar Hasta que me prefieras Sobre todo es tu luz fan Y cada amanecer me digas Te extrañé La cena Una noche más Quiero más Quiero más Una ronda más Soy el primero en entrar El último que se va En el pueblo siempre doy de qué hablar Hablan mucho Y nada saben Gente dice que soy un borracho Pero no voy a parar Pero no voy a parar La gente dice que he tocado fondo Y es por vivir o la tocar Y en mi corazón está el problema Yo dejo para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Que va Brindemos una vez más Sus conclusiones No dicen mucho Es mi problema Yo nunca los escucho La cena Otra vez más Como siempre Vengo aquí Para dejarla de odiar Misma luna La misma gente Y la misma luz azul de neón La misma barra Eternamente La gente dice que soy un borracho Pero no voy a parar La gente dice que he tocado fondo Y es por vivir o la tocar Y en mi corazón está el problema Yo dejo para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Brindemos una vez más Brindemos una vez más Sus conclusiones No dicen mucho Es mi problema Yo nunca los escucho Que digan mis águimas Yo no lucho Es mi problema Yo nunca los escucho Voy a conquistarte Y tratarte bien No descansaré Hasta sentir tu piel Quiero navegar En tu corazón Voy a repararlo Si alguien lo lastimó Desde que te encontré No dejo de quererte ver Y cuando me contesta Siento algo que no sé qué es Estás hecha una diosa Una belleza de mujer Me encanta tu figura Y tu porteta natural No voy a descansar Hasta que me prefieras Sobre todos tus pasas Y cada amanecer me digas Te extrañé, bebé Voy a conquistarte Y tratarte bien No descansaré Hasta sentir tu piel Quiero navegar En tu corazón Voy a repararlo Si alguien lo lastimó Desde que te encontré No dejo de quererte ver Y cuando me contesta Siento algo que no sé qué es Estás hecha una diosa Una belleza de mujer Me encanta tu figura Y tu porteta natural No voy a descansar Hasta que me prefieras Sobre todos tus pasas Y cada amanecer me digas Te extrañé, bebé Totalmente diferente a los demás Totalmente diferente a los demás Somos tú Los Zacatecas Sucks Los Zacatecas Sucks Te extrañé, bebé ¿Qué pasa no susannie? Gracias por ver el video